¡Échate la liga! ¿Qué onda, mi Willy? ¿Sigues ardido porque no pudiste ganar? No tienes vergüenza, güey. Mejor voy a cambiarte el pañal. No seas ardido, Willo. Deberías agradecerme que te llené tu estadio. Aprovecha tu momento de gloria porque te vamos a extrañar el guillo, joder. ¡Chale! ¡Se van a romper las medias, par de matracas! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa abuela no pudo ni con un equipo de primera A! ¡Mambe! ¡Eso le llaman clásico nacional, puñetas! ¡Ser más aburrido que bailar quebradita con una hermana! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdí malos! ¡Me recordaba una pumbosa a la hora de cerrar un partido! ¡Ja, ja, ja! ¡Equipos inflados! ¡Que aprendas de uno! ¡Aaah! ¡Ay, mi guapetón! ¡Tú tan lobo feroz y yo tan caperucita roja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para inflados, el chemo! ¡Lo bueno es que ya le di su ponchadita para que se ubique! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, conejín! ¡A ti también te tocó revolcón! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, es que hasta entre los malos hay niveles ¡Ay, cómo son! ¡Fue un accidente! ¡Para accidente es el aguacero que me tocó en Monterrey, homie! ¡Yo así no juego ese! ¡Todavía huelo perro remojado, Batú! ¡Mi modo, mi Xolito! ¡Hay que saberse adaptar a las condiciones! ¡Como a mí me pusieron de condición que califique! ¡Si no, no me dan casa nueva! ¡Pazumecha! ¡Y yo qué culpa tenía! ¡Andan todos muy alzaditos, culeros! ¡Ya los quiero ver cuando la mayoría se quede fuera de la liguilla! ¡A ver ahí qué opinan! ¡Yo por eso mejor no digo nada! ¿Para qué entrar en polémicas? ¡A mí me gusta hablar en la cancha! ¡Pues sí, Zorri! ¡Tú literal lo único que haces en la cancha es hablar! ¡Porque de jugar, nada! ¡Ese comentario estuvo muy fuera de lugar, Chevas! ¡Ah, no! ¡Perdón! ¡Ese fue el banranking! ¡Tramposo! ¡Nomás así fue esa perra cornuda! ¡Y luego no quieren que mi piojo se encabrone en las conferencias! ¡Ese gordito se pone más rojo que yo! ¡Ese piojo es un hablador! ¡Ya verán cómo lo pongo quieto ahora que viene al volcán! ¡Pues ya veremos, chiquitigre! ¡Será un gusto sacarte de puestos de liguilla! ¡Lo mismo te digo, laguñero! ¡Cuídate que ya despertó el gigante! ¿Eh? ¡Ser más probable que Pumosh deje de ser naco! ¡A que tú me ganes un partido, zorro! ¡Chale! ¡Qué llevado, carnal! ¡¿De dónde me ves lo naco? ¡Pura pinche clase universitaria! ¡A huevo! ¡No, pues! ¡Creo que hasta aquí llegó mi racha ganadora!